Bienvenidos otra vez a su canal de Estilocracia, estimados amigos y estilócratas. Ustedes saben que hay algunos licuados que les pueden ayudar a aumentar su masa corporal. El aumento de la masa muscular puede ser un proceso tedioso. Cualquier persona lo suficientemente valiente como para cumplir con el desafío es consciente de lo difícil que puede ser equilibrar su ingesta calórica. La cantidad de planificación involucrada es típicamente lo que hace o destruye a uno. Los batidos o licuados son un método simple para facilitar la planificación, pues tener una comida disponible a la mano puede ser un elemento crucial para el éxito. Y los batidos son una excelente manera de complementar tu preparación para obtener masa muscular de manera fácil y muy deliciosa. Desayuno de proteínas. Veamos primero esto. Comienza bien el día con un licuado para el desayuno. Por lo general se recomienda obtener al menos 30 gramos de proteína en los primeros 30 minutos del día, por lo que un batido de esta magnitud es perfecto para el desayuno. Esta receta contiene alrededor de 40 gramos de proteína con los siguientes ingredientes. Una taza de café fuerte, pero convertido en cubitos de hielo. Un plátano, una taza de leche de almendras, media taza de yogur griego natural o de vainilla, una cucharada de chía, una cucharada de semillas de cáñamo y un huevo crudo. Ahora veamos espinacas y arándanos. Usar productos congelados es una excelente manera de espesar tus licuados. Los plátanos y los arándanos son una de las combinaciones más deliciosas para casi cualquiera que quiera ganar masa muscular. Este licuado es un poco dulce para la mayoría de las personas, así que sé generoso con las espinacas y ligero en poner arándanos. Los ingredientes son media taza de arándanos congelados, la mitad de un plátano, dos cucharadas de avena, una cucharada de mantequilla de almendras, una taza de leche de almendras sin azúcar, un puñado de espinacas y una cucharada de proteína en polvo. Veamos el batido de mantequilla de maní y plátano. Es un combo clásico que no puedes ignorar. Este licuado de construcción muscular contiene aproximadamente 60 gramos de proteína por porción. Las semillas de cáñamo son una excelente manera. Tus licuados con una proteína de alta calidad y muchos otros nutrientes. Los ingredientes para este batido son un plátano, una cucharada de mantequilla de maní, dos cucharadas de cáñamo, un cuarto de cucharada de canela, dos dátiles, una taza de leche de almendras y, si lo deseas, una cucharada de proteína en polvo. Ahora veamos el poder vegetariano. Ese es el licuado favorito para ganar masa muscular. No sabe exactamente muy bien, por lo que es una buena idea agregarle un plátano y algunos dátiles. Los guisantes también son una buena adición si puedes tolerar el sabor y la textura. Estos son los ingredientes para el poder vegetariano, el batido de poder vegetariano. Seis cubitos de hielo, un cuarto de taza de zanaholias baby, un cuarto de taza de brócoli, un plátano, un puñado de espinacas o col rizada, una manzana, una cucharada de proteína en polvo y un dátil. Y eso es todo. Y para la frescura del mediodía, tenemos un licuado refrescante ideal para el verano. La fibra extra es ideal para la digestión y las deposiciones. La proteína de guisantes es una forma fantástica de proteína que comúnmente se olvida y asegurará, cuando la uses, que tu cuerpo tenga todos los requisitos para construir músculos, tejidos fluidos y hormonas necesarias para las funciones corporales saludables. He aquí los ingredientes para esto que llamamos frescura de mediodía. Seis cubos de hielo, el jugo de un limón, jugo de lima, un pepino largo, una manzana cortada, una cucharada de guisantes y de manera opcional una taza de sandía cortada. Estos fueron los batidos más ricos y efectivos para desarrollar músculos. Estas recetas de batidos para fortalecer los músculos son un excelente lugar para comenzar. Todos somos diferentes, así que tendrás que encontrar lo que funciona para ti. ¿Con cuál de estos licuados empezarías? Ahora bien, si este video te gustó, pues dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Recuerda que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Que les vaya muy bien, Estilocrotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!